Apagó el último cigarrillo y se esfuma otro día más No hay nadie, no hay planes a la vista Alargo el tiempo por si acaso llegas tú Ya llegó Me duermo, el día fue un fracaso Y en los sueños está mucho mejor Allí siempre me encuentro contigo Me hemos vino hasta no poder hablar Nos miramos y pensamos En las noches que nos quedan por querernos En el momento en que tu mundo será el mío Tú me dices que me espere donde siempre Y no quiero despertarme por si ya no vuelvo a verte ¿Cuánto tarda la ilusión en acabarse? ¿Quién recuerda una sorpresa en este encierro? ¿Dónde viaja el mes de agosto en primavera? Te pregunto y tú te marchas hasta que la noche vuelva ¿Quién recuerda una sorpresa en este encierro? 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 Si tú quieres ¿Tú que tu mundo será el mío? ¿Tú me dices que te espere donde siempre Y no quiero despertarme por si ya no vuelvo a verte ¿Cuánto tarda la ilusión en acabarse? ¿Quién recuerda una sorpresa en este encierro? ¿Quién recuerda una sorpresa en este encierro? Te pregunto y tú te marchas hasta que la noche vuelva.